El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha los trabajos para instalar una nueva palmera en la Plaza Virgen del Rocío. Un proyecto que se marcaron como prioritario por parte del equipo de gobierno almonteño, ya que anteriormente ese espacio contaba con otra palmera que tenía más de 70 años y una plaga de picudo rojo acabó con ella. En primer lugar, desde el consistorio han tenido que encontrar una palmera similar a la que ya se encontraba ubicada en ese espacio, y que no rompa con la estética del mismo. La hemos localizado, la tenemos ya localizada en nuestro propio pueblo, en otra ubicación del pueblo, y hemos contactado con una empresa especializada en el trasplante de árboles, y en eso estamos. Desde que estamos en conversaciones con esta empresa, que nos ha explicado el procedimiento a seguir a la hora de hacer un trasplante de una palmera con estas características, un proyecto que ha contado, según apuntan desde el consistorio Almonteño, con un presupuesto de entre 10.000 y 12.000 euros. Desde el ayuntamiento aseguran que han llevado a cabo un minucioso trabajo para que todo cumpla con las condiciones idóneas para contar con esta palmera, la cual han tenido que buscar meticulosamente hasta encontrar la indicada. Una vez finalice el trasplante de esta palmera, desde el ayuntamiento aseguran que la protegerán con la implantación de vallas, y pasado el próximo mes de agosto la retirarán, para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ella en este espacio, que es uno de los puntos claves para el propio municipio. Y yo quería esa.